Me voy a intentar hablar en español Gracias a todos los que trabajan en español ¿Por qué llego aquí? Yo sé que fue un trabajo difícil Pero ahora ganamos Estoy aquí, soy un jugador de Madrid Veo ahora a toda mi familia Están felices Veo a mi mamá que está llorando Veo a toda mi familia Es un día increíble para mí Increíble Desde que soy un niño Tenía únicamente un sueño Fue de jugar aquí Y de ahora estar aquí Significa mucho para mí Por eso quiero decir Gracias también a todos los madridistas Porque desde muchos años Me dan mucho cariño Mucho amor Eso se va directamente en mi corazón Y por eso quiero decir Gracias a todo el mundo De estar aquí hoy Ahora tengo un otro sueño Este sueño es de cumplir Quiero cumplir un otro sueño Es de estar a la altura de la historia de este club El mejor del mundo Puedo decir una cosa Es que me voy a dar la vida Para este club Y para este escudo Quiero también dar un mensaje A todos los niños Porque yo vi que tiene mucho niño hoy Yo fui como vosotros antes Yo tenía un sueño Y hoy le realizo Tengo únicamente un consejo para vosotros Con la pasión Con el sueño Vosotros pueden realizar Todo lo que tú quieres Hoy estoy aquí La próxima vez Puede ser uno de vosotros La verdad que tengo mucha emoción hoy Porque seguro que yo hablo mucho Pero significa mucho para mí De estar aquí hoy Tenía mucha etapa para llegar aquí Y soy muy feliz y orgulloso De ser un jugador del club de mi sueño Y del club más grande De la historia del fútbol No me voy a hablar mucho más Porque si no me voy a olvidar Quiero hacer una cosa con vosotros Me voy a hacer uno, dos, tres Y vamos a ir juntos a la Madrid Como una gran familia Uno, dos, tres ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Gracias.